De 1636, hay un tema que siempre anda dando vueltas y que se discute y es el tema de la desigualdad. Estamos en comunicación con uno de los máximos académicos vinculados con esta temática, que la ha estudiado y muchísimo, es una de las personas más reconocidas en este ámbito, es Lalo Chávez Molina, que está en comunicación con nosotros. Lalo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Lalo, antes de comenzar a hacerte preguntas, que tenemos varias, por cierto, queremos compartir con vos algo que pasó hoy en la conferencia de prensa del portavoz presidencial, que primero, cuando le preguntaron por la desigualdad, hizo una comparación un tanto rara y dijo lo siguiente. Ahí mucho no importa la desigualdad, o yo acaso puedo cuestionar la riqueza de Elon Musk. Y la verdad que no. Elon Musk hizo cosas que yo no, o se animó a hacer cosas que yo no. Entonces es razonable que la desigualdad tiende al infinito con Elon Musk. Elon Musk va a ser cada vez más rico y yo aparentemente voy a seguir más o menos igual. Ojalá que no, pero digamos, es lo que aparentemente va a pasar. Bueno, ahí hay primero como una cuestión de la inevitabilidad. Ahí está, bien Diego, con fuerza, con empeño. Bueno, que me llamó la atención, no sé, ¿qué te pasa a vos cuando lo escuchás, Eduardo? Sí, me pongo serio, ¿no? Sí, sí, por favor, si es que podés. ¿Parto serio? Si es que podés. Vale. Si es que podés, si es que podés. Bueno, ahí hay un tema que en realidad es, ¿qué es lo que no dice Adorni? ¿No? ¿Qué es lo que no dice? Su planteo central es que está enfilado en un pensamiento en el cual efectivamente el problema de la desigualdad o de las desigualdades no es un problema como tal. Ese es el primer punto. Es decir, no es un punto de preocupación para una forma de pensar donde la lógica está puesta en el mercado, en los individuos, entre comillas, en la libertad individual, etc. Entonces la desigualdad no aparece como un problema. Hay incluso, hay trabajos de Von Hayek, que seguramente Adorni lo debe haber leído, donde plantea que el gran problema en general siempre es la pobreza para un pensamiento ortodoxo neoliberal. Y donde la desigualdad tiene un rol secundario. Es más, a tal punto que hay autores de esas corrientes neoliberales, y me refiero a monetaristas principalmente, Milton Friedman, Alito Haberger, entre otros, que dicen que el problema de la desigualdad es un problema de envidia. Bueno, bien, es un problema de envidia que tienen los individuos con respecto a los que tienen más. Es decir, yo envidiaría a Helio Max. Entonces, y mi problema de la desigualdad pasaría por un ámbito en el cual estaríamos diciéndonos pasiones ocultas. Y el gran problema es la pobreza. Y ahí hay un problema, porque cada vez estamos más pobres. Entonces, si el problema es la pobreza, bueno, entonces, ¿cuál es la balanza en la cual yo puedo visualizar los problemas argentinos hoy? Ahora, Lalo, ¿y cómo se vincula en la Argentina la pobreza con la desigualdad? Si es que se vincula, ¿hay algún tipo de vinculación? Sí, bueno, en el caso argentino, en general, hay sociedades donde la desigualdad es relativamente alta, Estados Unidos, donde hay elecciones justo ahora, y el nivel de pobreza es relativamente bajo, ¿no? En términos porcentuales. Entonces, otras sociedades donde puede ser al revés, es decir, baja desigualdad y alta pobreza. Y en el caso argentino, esto está en general muy vinculado, porque los procesos de desigualdad, lo que tienen detrás fondo, tienen la idea de exclusión, tienen la idea de expropiación, donde unos se apropian y otros no, lo cual va generando que los procesos de desigualdad, en el caso argentino específicamente, tenga, entre comillas, esa sábana corta. Es decir, que yo puedo generar un vínculo en el cual la pobreza vaya aumentando. ¿Por qué? Porque me apropio de lo que genero, de la riqueza que genero, en desmedro del resto de las sociedades. Pero, ojo, atrás de esta idea de desigualdad y de pobreza también hay un problema ético, que es hasta dónde aceptamos nosotros desigualdades, ¿no? Es verdad que hay desigualdades que nosotros aceptamos, Messi, por ejemplo, ¿bien? Pero después hay otros niveles distributivos que la población no acepta, ¿no? En cuanto puede ganar, no sé, un gran representante político o un gran representante de un sector empresario en relación a sus trabajadores o a un trabajador informal callejero, ¿no? Ahora, Eduardo, hay algo que vos recién anticipabas en tu respuesta, que es una forma de ver el mundo que tiene evidentemente el gobierno, y que efectivamente hoy el portavoz presidencial la expresó de la siguiente manera. La desigualdad es un tema que no debe preocupar, lo que debe preocupar es efectivamente la riqueza o la pobreza, ¿no? Bueno, vos lo decías, lo anticipabas, vos decías efectivamente que yo estoy en la mirada de que lo que debe preocupar es la riqueza o la pobreza, pero mi pregunta es, ¿debe preocupar la desigualdad? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿Por qué nos tiene que preocupar la desigualdad? Te lo pregunto porque parece que es algo obvio, pero me parece que nunca está de más repensarlo. Bueno, porque tiene que ver con la distribución, es decir, en el caso argentino, cuando aumenta la desigualdad hay un porcentaje de la población que se queda en mayor medida con la riqueza generada y otro sector no se queda con esa riqueza. Ahora, el problema es que los que no se quedan con esa riqueza, muchas veces están abajo de los umbrales necesarios para tener un bienestar adecuado. Entonces ahí hay un problema que además de trasfondo tiene, entre comillas, líos con respecto a la integración social, con respecto a sentirse incluido en una sociedad. Y recuerden que uno de los elementos, uno puede estar a favor o no con esa idea, pero uno de los elementos que construyen una idea ciudadana no es solamente el himno, ni la bandera, ni la selección de fútbol, también es el consumo. Y ahora, si yo elimino a un porcentaje de la población en su capacidad de consumo porque no alcanza el dinero, obviamente eso va a generar procesos de desigualdad notorios con respecto a bienes, con respecto a ingresos, con respecto a expectativas. Estamos hablando con Eduardo Chávez Molina, Eduardo es sociólogo, investigador del Instituto Gino Germani, y su tema principal de investigación y estudio es la desigualdad. Hola, Lalo, Esteban Rafael es hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Bien, te llevo a Estados Unidos para salir un poco de acá, sobre todo por el escenario de crisis tan disruptivo del último tiempo. Pero en Estados Unidos vos ves que en los últimos años la economía crece, crece mucho en los últimos años, crece de manera sostenida. Los empresarios de los sectores vanguardistas son cada vez más ricos. Hay un desempleo que está en pisos históricos, una tasa de desempleo bajísima, pero el salario no alcanza, porque va debajo de la inflación. ¿Qué está faltando ahí? A ver, el caso norteamericano. Estados Unidos es muy particular, porque recuerden que está dentro de, a ver si lo comparamos con los países de mayor desarrollo relativo, los famosos países de la OCDE, que lo habrán visto por los diarios, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Estados Unidos tiene una particularidad que tiene niveles de desigualdad mayores a cualquiera de dentro de los países desarrollados. Es el país más desigual de los desarrollados. Que tiene procesos de, obviamente tiene procesos de crecimiento, pero esos procesos de crecimiento se dan en ese formato desequilibrado, que te deja un segmento de la población atrás, y otro adentro. Pero donde los debates siguen, son muy parecidos a los que se dan en todos lados, que tiene que ver con las regulaciones de mercado o las regulaciones de Estado. Y donde los sectores más empobrecidos, entre comillas, van sintiendo, y eso es muy curioso, que el Estado también los castiga. Entonces, muchas veces se da esa, entre comillas, esa dualidad de miradas con respecto a las relaciones del Estado, o las relaciones de mercado, con respecto a, sobre todo, a trabajadores. Hay estudios sobre, por ejemplo, el tema de los desclasados sociales. Los desclasados sociales, que se habla bastante, el tema de los trabajadores blancos, que votan partidos de derecha, etc. Y en ese proceso de desclasamiento social, muchas veces lo que ocurre son hijos, hijas de trabajadores, en términos generacionales, que se desclasan. Y que van sintiendo, o viven, que esa caída en términos de bienestar, en términos de expectativa, en general la tienen otros, o las propias reglas que generan los vínculos del Estado. Y el otro caso es que la dualización de la economía norteamericana también es compleja, en el sentido de los asalariados, con respecto a sus ingresos, porque también es bastante heterogéneo eso. Es decir, estar en sectores de punta, estar en sectores integrados a la economía mundial, es muy distinto a aquellos asalariados que están ligados a la economía más endógena. Y eso te genera diferencias salariales enormes. Para el caso norteamericano. ¿Cómo te va, Nico Fiorentino? Te saluda. Te escuchaba la respuesta de recién, y pensaba en la declaración de Adorno, y la posición ideológica que tienen, bueno, tanto él como el resto del gobierno, y pensaba que marida perfecto la negación de la desigualdad con la negación del rol del Estado como ente regulador. Claro, porque en general el Estado es el... Bueno, depende cómo funciona el Estado, ¿no? Pero el Estado es la gran institución que te aparece en los mecanismos equitativos en la distribución, ¿no? O sea, es la presencia del Estado. Hace poco, hace un par de semanas, le dieron el premio a Semoglu y otros dos economistas, donde el punto nodal de sus tesis es la igualdad generada por el fortalecimiento de las instituciones. ¿Y las instituciones cuáles son? El Estado, los sindicatos, el sector empresario, los mecanismos que regulan procesos distributivos, si esos no están, te llevan por arriba, te dejan o abajo de la línea de pobreza o te dejan con niveles de desigualdad elevados. Pero, ojo, atención, Adorni decía que no es un problema de la desigualdad. Es curioso porque si uno analiza los datos últimos públicos, ¿no? Uno lo que ve es un aumento de la desigualdad estrepitosa en el primer trimestre en Argentina, a niveles casi no vistos en los últimos 15 años, a través del coeficiente de Gini, y luego una disminución, ¿no? Es decir, en el segundo trimestre una disminución de ese coeficiente de desigualdad, también notoria, ¿no? Pero lo que no aumenta es la pobreza, o sea, vos tenés una disminución relativa de cómo se mide la desigualdad en Argentina, pero un aumento de pobreza considerable, ¿no? Particularidades de Adornos, donde, vuelvo a repetirles, el gran tema de preocupación en general para liberales ortodoxos, porque los liberales clásicos no piensan de esa misma forma, es que la pobreza es el punto en el cual hay que centrar todos los cañones. Pero por ahora eso no se ve, ¿no? No se ven logros con respecto a la disminución de la pobreza en Argentina. Claro, totalmente. O sea, como que no les importa la desigualdad porque supuestamente les importa la pobreza, pero la pobreza crece igual. Sería. Claro. Es Eduardo Chávez Molina, sociólogo, investigador del Instituto Gino Germani, que trabaja sobre este tema de estudio que es la desigualdad a partir de estos dichos del portavoz presidencial Adorni. Lalo, gracias por la entrevista. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias por invitarme. Paso además que soy el director del Departamento de Sociología de Mar del Plata. Ah, muy bien, muy bien. Si no nos va a platicar, te iban a putear. Te iban a putear. Exacto, mis colegas y mis estudiantes más platenses que están disfrutando estos días que están mejorando. Pero es verdad que lo que dice el profe, tenés que estar bien con ellos porque ahora viene el veranito y si no te van a putear cuando vas a tallar no te conviene. Obviamente. No te conviene. Obviamente. Genial. Lalo, un placer. Bueno, gracias por la invitación. Que estés muy bien. Chau, chau. Vale. Chau.